La mitómana derecha y su centro dicen que hemos retrocedido 20 años en seguridad y que hay una escalada terrorista. Desmintámoslos con estos buenos datos del senador Wilson Arias. ¿No se habían enterado que Duque dejó 119 municipios con disidencias, 183 municipios con presencia del ELN? ¿No se han enterado que el gobierno Duque dejó a paramilitares del Clan del Golfo en 241 municipios? ¿Ya se les olvidó el atentado a la escuela de cadetes, los carros bombas y el ataque al helicóptero presidencial? ¿Ya se les olvidó el paro armado de los paras del Clan del Golfo y su tardía respuesta? ¿Ya se les olvidó que entre 2019 y 2020 aumentaron en más de 300% las masacres en Colombia? ¿No se han dado cuenta que hoy el gobierno Petro está haciendo récord en incautación de cocaína? ¿No se han enterado que hace dos meses en Colombia hay una ofensiva contra las estructuras criminales, las disidencias a las que éstas respondieron ya? No, al presidente Petro no le entregaron un país pacificado, le entregaron un país con estructuras fortalecidas por el incumplimiento del acuerdo de paz y el uribismo nos quiere retroceder a una guerra de hace 20 años incumpliendo el acuerdo de paz y de que además se lo robaron y dejando proliferar los negocios traquetos. Camino duro es la paz, pero hay que seguir negociando con quienes quieren y la acción militar a quienes no.